Pero que pasa chavales, bienvenidos un día más a mi canal, soy John Sinache, estamos en un nuevo vídeo, en una nueva reacción En el día de hoy gente toca reaccionar a los mejores estadios de México, en concreto a los 10 mejores estadios de México Tengo mucha curiosidad porque no conozco ni un solo estadio de México, tengo que ser totalmente sincero con vosotros No conozco absolutamente ningún estadio de México y tengo muchas ganas de conocer más vuestra cultura tanto en fútbol como en estadios Os recuerdo como siempre que si queréis mañana nueva reacción en el canal pido 1500 likes Os recuerdo como siempre que en la descripción os dejo todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram por si me queréis seguir En la descripción las dejo absolutamente todas y nada más papirrines, vamos a darle cañita y vamos a ver los 10 mejores estadios de México Adelante, vamos a ver, vamos a ver Equipa actual, Club Necaxa, Estadio Victoria El número 10, ubicación Avenida Manuel Madrigal, en Aguascalientes, en México Tiene bastante buena pinta el estadio, la verdad bastante bonito Del 2003, ya tiene unos cuantos años, 15 añitos o así, bueno 15 años si tiene Capacidad 25.500 espectadores Vamos a bajar un poquito el volumen que me quedo sordido Restaurante de 3 niveles, iluminación a la par, fuentes danzantes Bueno, bastante, bastante bien No sé que sea la mayoría de cosas, pero bueno, estadio corregidora Equipa actual, Querétano, los Cachos Blancos Ubicación Avenidas en Querétano Oro México Parece el Camp Nou, el estado del Barça, eh Bonito, bonito En 1985, madre mía, es bastante viejito ya Tiene unos cuantos años Y tiene 35.575 espectadores Capacidad, pues parece que tiene más desde el aire, eh Estacionamiento privado para 400 ya vehículos Cuarto de plantas, albergo a la Copa Mundial de Fútbol De 1986 Extra, fichaje de Ronaldinho del 5 de septiembre Sí, sí, la verdad es que estuvo, me acuerdo que estuvo jugó Ronaldinho en Querétano De los últimos equipos, ¿no? que jugó Estadio Caliente, equipo actual, Club Tijuana, los solos Madre mía, que estadio, parece como de juguete, ¿no? Ahí está, en Tijuana, en México Hipódromo 22.000 Bastante raro, me recuerda mucho al del Rayo Vallecano Del 2006, es Capacidad de 27.333 espectadores Pero es como raro, ¿no? Parece como de medio juguete, de clásico 5 acesos para comodidades a finales del fútbol Inmueble está dividiendo 8 zonas Es el único estadio de primero División que se juega al fútbol en primera división En césped artificial Joder, la primera vez que juego que profesionalmente Por lo menos en clima que no sea adverso No se juega, vamos, en césped que no sea natural, vamos Vale, me he perdido, ya no sé ni cuál es este México, inauguración el 20 de noviembre de 1952 Madre mía, de los estadios más antiguos, ¿verdad? 70.500 espectadores Qué burrada Qué burrada, madre mía, cacho de grada, hijo Patrimonio cultural de la humanidad mundial del 86 Juegos Olímpicos de México, 86 Estadio Corona, equipo actual, Santos Laguna Está en San Pedro de las Colonias, Torreón Torreón, Coa, México Un estadio bastante bonito también Muy pequeñito, tiene pinta Tiene pinta de tener muy pocos espectadores Bueno, pocos Tiene pinta de tener 20 y pico mil o así Mira, 30.000 No me he ido mucho, la verdad Mira qué imagen más bonita ahí Con las lucecitas Como si fuera un concierto de Justin Bieber Muy chulo, muy chulo Consta de 112 suites y dos super palcos Madre mía, ahora para personas con capacidades Madre mía Launch, Corona Club Bar y Corona Launch Gimnasio Olos convita a la cancha Estadio Nemeso, 10 Equipo actual, Toluca Este tiene pinta de ser de los viejitos De los barras bravas, hay Toluca, en Toluca, México Avenida Constituyentes, PT Mil Inauguración del 54 Fíjate Me había parecido Mira, remodelación en 2017 Pues no parece como que lo hayan remolado 30.000 espectadores solo Pues parece bastante más grande de lo que es, la verdad Parece bastante, bastante más grande de lo que es 30.000 espectadores solo Soporte de pantallas y sonido ambiental Palcos especiales De los más seguros de México Mira Bueno, por lo menos les han hecho Pequeños, pero seguros Que también es bastante, bastante importante Estadio Azteca Coloso de Santa Úrsula Este sí que es un pepino Este estadio Sí que le conozco Mira, he dicho antes que no conocía Pero este estadio sí que le conocía El América FF CF FC, perdón Y la Selección Nacional de México Claro, ahí es donde juega la Selección de México Por eso me suena tanto El Estadio Azteca, claro Es que también yo parezco un poquito tonto Ubicación calzada de Calaplan 34-35 en Ciudad de México Inauguración el 29 de mayo de 1966 Fíjate, también es bastante, bastante viejito Capacidad 87.000 espectadores Después de la remodelación Como el Bernabéu O más o menos 87.000 Vaya burrada también En 2016 el Club América cumplió 100 años de existencia Un club centenario Esto sí que tiene muchísimo mérito Muchísimo mérito Los clubes centenarios En el 2016 el Club América cumplió 100 años de existencia Gran dato Sede de dos finales de Copa del Mundo Estadio con más historia en México Dos finales de Copa del Mundo Dato interesante también Pantallas gigantes La remodelación interior Finalizado en octubre de 2016 Ah, se le ve bastante nuevo Ahí sí, sí, se le ve bastante bien Estadio Cuatemoc Claro, Cuatemoc será Supongo, eh El estadio actual de Puebla Será supongo En honor a Cuatemoc Blanco Si no me equivoco Tiene toda la pinta, ¿vale? Qué bonito el estadio por fuera Muy, muy, muy bonito Y las instalaciones por fuera Y todo Muy bonito Ubicación Calzada Ignacio Zaragoza Parque Industrial Puebla En Puebla, pues En Puebla, pues Fíjate qué bonito Todas estas carreteras Todito Igual esto tiene pinta Si una maqueta Inauguración el 6 de octubre de 1968 Y remodelación el 18 de noviembre de 2015 Me recuerda a algún estadio ruso Ahora mismo no sé a cuál Pero muy bonito, muy bonito Los colores así azulito, azulito claro Me gustan bastante Capacidad para 51.726 espectadores Vaya burrada también Parecía más pequeño De lo que en realidad es, ¿eh? Fíjate, los fuegos artificiales y todo No quieres más, hijo Uy, qué bonito Qué bonito Me gustan los estadios Que no son enteros cubiertos Sino que tienen ahí Como que les cortan, ¿sabes? El tejado Y me gusta bastante Un poquito abiertos También están bastante bien Qué bonito Ha sido sede mundialista En dos ocasiones En 1986 Y 1970 Fíjate ahí Eso sí que me gusta Ahí lo Lo que estaba contando ahora Que no sea todo cerrado Le da como un toque No sé, un toque de apertura Un toque de amplitud Bastante bonito El número 2 Estadio Chivas Estadio actual El Chivas Fútbol Club Parece como una Medio setilla ahí Ubicación Avenida Circuito JVC 2800 Selvajio 45.089 Zapoplan Zapopan Jal Supongo que será Jalisco No sé que alguien me ponga Si estoy en lo correcto o no Inauguración El 30 de julio De 2010 Es un estadio muy nuevo Que solo tiene 8 añitos Ahí está Chivas 49.850 Espectadores Mira, por lo contrario Este estadio Al estar tan abierto Yo creo que ese es lo que te da la amplitud Parece más grande De lo que en realidad es Si a mí me dicen que este estadio Tiene para 60 y pico mil 70 mil personas Me lo creo Es uno de los estadios más modernos De América Latina Muy bonito La verdad Parecía también muy abierto así Bonito, bonito Me recuerda El Wanda Metropolitano Si le conocéis El del Atlético de Madrid Fíjate con los LED Ahí El primer partido fue contra el Manchester United Con los LED de ahí Me gusta bastante Toda la iluminación está nueva Es brutal Fíjate El estadio BBVA Vancomer Equipo actual El Monterrey Fútbol Club Qué bonito Qué bonito La iluminación parece Joder Es que parece no Esclavao Al Alianz Arena El del Bayern de Múnich Es igualito Macho Y se da un aire también A San Mames El del Atlético de Bilbao El estadio Equipo actual El Monterrey Fútbol Club Muy bonito La verdad Precioso El estadio Qué bonito Ubicación Pablo Libas 2011 La Pastora 6740 Guadalupe NL Qué bonito Hay con los fuegos artificiales Madre mía Parece la La conquista de la Champions del Madrid ¿No? Parece como la celebración De la Champions del Madrid Inaguración El 2 de agosto De 2015 Qué bonito Hay azul La curvita Las curvitas Me encantan Muy bien Muy bonito Muy bonito Qué bonito Y con las luces Azulitas Las luces Que recuadran Ahí el campo El césped Muy bonito Sí señor Sí señor Buenas estadios en México Me quito Absolutamente El sombrero Capacidad para 52.237 Espectadores Bien Bastante grande Bastante grande No sé si eso es Un dato Que me gustaría saber Normalmente ¿Cuánta existencia hay en la Liga Mexicana? ¿Se suelen llenar los estadios? ¿No se suelen llenar? Me gustaría ver Si alguien me lo puede contestar Que me lo ponga ahí en comentarios Se le agradecería 900 pantallas en todo el estadio Wi-Fi Tecnología Cisco Busca tecnologías alternativas Wi-Fi Tecnología Cisco El Wi-Fi en todo el estadio Y 900 pantallas en todo el estadio Madre mía Qué locura 900 pantallas ¿Para qué tantas? Está entre montañas el estadio ¿No? Parece Qué bonito Qué bonito Muy bonito Por cierto El vídeo lo he cogido De este canal Que pone acá abajo Gerardo JRTV Porque No he querido Ni quitar la marca de agua Ni nada El vídeo es suyo O sea que Ahí tenéis el canal Si queréis pasar por el canal De este chaval Que se ha curado el vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Buenos estadios Tenéis en México La verdad Sobre todo me quedaría Con este último Me ha gustado bastante Me ha recordado mucho Como he dicho Al Allianz Arena Al del Bayern de Múnich Y al Al Eti Club de Bilbao Al estadio nuevo De San Mamés Me ha gustado mucho Y sobre todo La tecnología LED Esta es brutal Las luces Ha progresado La tecnología en los estadios Bueno y en todo Y en la vida Ha sido brutal Porque antes un estadio Eran cuatro paredes Asientos O de pie Y se acabó Y ahora Tienes wifi Como hemos visto Tienes 900 pantallas Mil pantallas Tecnología LED Fuegos artificiales Ahora más que nada Yo creo que es un show Pero bueno Ahí está también Esta es la temática del fútbol Esto es lo que hoy en día Es parte del fútbol Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Te agradecería que dejaras Un buen like Y una buena suscripción Al canal Si no estáis suscritos Como siempre os recuerdo Que en la descripción Os dejo todas mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Por si me queréis seguir En la descripción Las dejo absolutamente todas Y nada más papirines Espero que te haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Que como todos sabréis Tú incluido El que me estás mirando Será pronto Adiós